muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy la verdad es que estoy bastante jodido porque la carrera que ha salido ha sido un desastre en todo sentido vale si es de los que os gusta verme sufrir pasarlo mal cabrearme y todo pues lo vais a lo vais a ver vale es una guerra lamentable vale o sea es triste existiendo lo siguiente y no solo por mi nivel de conducción que también la río yo también la río también por el nivel de los demás y por lo que ocurre por ellos no y también por el juego porque este juego con el culo vale yo no soy de echar la culpa al juego vale pero lo soy ya me he vuelto alguien que está la culpa los juegos por esto vale por esto que vais a ver y bueno comienza la carrera salió en segunda posición detrás de un top 10 vale el top 10 de europeo que aquí estaba el tío usr francis un ser equipazo vale y decimos al salvinor de rr que me adelanta vale el rebond racer ese equipo español me adelanta y por dentro vale aquí tenemos ya el primer fe y vale ya y ya a ver poco pasa pasa porque no queremos perder nada vale salimos por detrás viene el culpable de todo maury pop por el italiano vale en para los rodines que me decía meterse dentro y golpearse conmigo entonces yo me voy largo vale esto es para para ya empezar con la cámara net y luego de por qué que esto hay que verlo vale yo voy por mientras por la parte de fuera vale me meten por el centro de la pista dejándole espacio por aquí para que el chaval rule no para que el chaval corra aunque realmente realmente viene el payo como una instalación en vez de ir por la línea va me la diagonal me golpea me salgo aguante el coche a duras pero dentro de la pista y frenando el coche que nos ocena lo más pues me cargamos ordinón vale me lo cargo lo lo en papel lo vivo lo mando fuera lo reviento vale y lo mato y qué pasó dos segundos de penalización amigos dos segundos por cargarnos al pinón muy bien y a maury ninguno bueno creo que ya sabéis por dónde van los tiros y creo que también sabéis que yo estoy ya un poquito lo que viene siendo tocado de huevos vale porque este circuito en mi circuito favorito está combinación en mi combinación favorita de toda la vida vale me encanta esta pista vale me encanta alemán me encantan los gr1 y si obviamente me combinas las dos pues obviamente tienes la mi combinación favorita de los matas allí por detrás y bueno no pasa nada tercera posición todo bien todo bien todo genial vale entonces cuál es el problema de la posición bueno veis esa barrita amarilla que está llegando ahí arriba me está señalando con el dedo como un gilipollas parece que me veis pero no me veis y bueno tenemos arriba una barrita amarilla que es una sanción que ahora cuando que hacemos por aquí que va a pasar dos segundos para dotes vale dos segundos para dos de si como veis me van a pasar todo para mirar todos como pasan pasan como aviones pasan como animales y me van a hacer todo vale aquí pasa continuo el griego que es el siguiente la siguiente víctima de la carrera está de mierda de hoy vale que es una carrera de mierda literal vale es una carrera de mierda vale bueno el caso con el 908 hd y este coche es un coche que es muy rápido en recta vale si viste es el vídeo de los gr1 que va a salir por ahí arriba a la derecha lo vais a tener vale un vídeo dice hablando sobre todo los gr1 y cuál es el mejor y el peor de ellos aquí tenemos el coche muy rápido en recta vale y en la misma bien es un coche de media muy bueno vale bueno le tiramos el coche aquí al rey 18 de casper que se queda un poquito atrás y aquí la cagamos porque porque nos vamos largo bueno nos vamos largos en verdad sino que nos pasamos un poquitito de frenada calculamos mal vale calculamos mal la frenada y eso nos hace adelantar a nontinho de una forma bastante sucia muy cerda pero como somos gente respetable de pelo en pecho que bueno que cuida a su a su prójimo pues aquí frenamos vale nos quedamos aquí paradotes le abrimos el espacio y pasa tampoco se había tirado en modo venganza pero nada aquí delante todo el mundo tiene una elección vale y sobre lo y por lo que habéis visto antes la mediación te revienta vale aunque te ponga un segundo no te quita un segundo te quita cuatro o sea es una mierda aquí tenemos a este peorito adelantando a nontinho por el interior aquí lo tenemos también va gasper y nontinho pues obviamente como no tiene el espacio pues se lo abre él no dice bueno ya que no tengo espacio para adelantarle pues qué mejor que empujar al rival para abrirle no y entrar no bueno pues ya me tocó un poco con alguien de hacer el paralelo porque ya estaba un poco calentito y no sale vale porque un paralelo por fuera aquí vemos que uno muere por detrás maripol con el que me echó muy bien karma como diría alonso vale como diría el buen alonso karma bueno pues nontinho me adelanta pierdo posición también por el golpe con casper y yo bueno yo os podéis imaginar como estaba no lo he dicho ya como siete veces pero ya estaba un poquito un poquito tocado de verdad vamos a poner la cámara interior está que está muy capaz y ahora paramos vale esta tecla chula porque porque paramos en la vuelta a uno porque llevaba el neumático duro yo vale ahí vemos que hayas perdonado la pareja de hostia que se me lo como no me acordaba de eso vale nosotros empezamos a parar con el neumático duro porque porque llevar el neumático duro con más gasolina es beneficiario para nosotros vale cuanta más peso llevas en el coche vale cuanto más peso llevas en el coche mejor rinde el neumático duro es decir entre un blando y un duro con cero de gasolina pierdes tres segundos entre un blando y un duro con toda la gasolina pierdes uno con cinco por ejemplo o uno con cuatro vale el coche cuanto más gasolina tiene mejor va con el neumático de andros es un dato vale un datazo para mis pros vale ahí lo tenéis vale pues espero que ahora se escuche mejor mi voz respecto a los coches porque otra vez tuve problemas vale con eso pero bueno todo vamos a poner el gráfico de las bolas y todo eso ya tenemos el señor casper que va a sufrir la penalización vale aparte de que lo estamos comiendo con él con el periodo porque el periodo es una bestia lo bueno de estos coches híbridos que tenemos delante es pues que aceleran mucho 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 aceleran muchísimo gracias a la energía híbrida y aparte son unos misiles en curva vale va muy bien en curva y eso de acelerar muchísimo normal que la velocidad punta pues es un poco efe no y le pasamos por el interior y fuera y todo bien todo debería ir bien todo debería ir genial no porque ahora vamos a pillar aquí a al señor concio que yo pensaba que era es el que me había echado vale lleva de los presidenciales con todo el rencor y con toda la rabia porque pensaba que era ese el que había pillado a mí y haciendo un vuelto en 323 vuelto en vuelto ya os digo que este es el top split aquí es donde mete a la gente más buena del mundo si se mete aquí el número del número en el mundo a correr esta carrera le mete en esta partida conmigo porque somos la gente con más nivel que corre en esta partida y bueno de hecho hay uno de ellos no está saliendo que es un crack también está en un telemato antes pero ahí sigue el segundo realmente no vamos a francis que tiene dos segundos de realización nada bueno 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 aquí viene la mira mira aquí viene la segunda cosa que me mató vale vamos a ver a confiar vale vamos a verlo mira vale rueda izquierda por aquí rueda derecha por aquí ahí lo vemos se come el pelo entero luego se sale por aquí comiéndose toda la salida de la curva y yo y yo ahora veréis vale acordaos de dónde pasaba confirmaremos mirar esto yo paso por aquí confió estaba por aquí yo paso por aquí confió estaba por aquí el polaco vale y mirar esto vale me cae 0-5 por la face vale por guapo me caen 0-5 de penalización así por la cara que sí que son sólo los cinco pero es que 0-5 es un segundo y medio lo que pierdes es una burrada lo que pierdes con 0-5 bueno aparte el mata corre más en recta y todo lo que tú quieras vale pero no vuelco el puro bueno el costo se ha comido la salida se ha comido la entrada y sigue décimo de cero sin sanción vale yo siempre digo no hombre el gran turismo tiene un sistema un sistema para detener las finalizaciones muy bien hecho que siempre me analizó si te pasas hay unos límites no los cojones no va bien vale acabéis de ver que no va bien es que no va bien y aquí me como 0-5 de nuevo vale 0-5 de nuevo o sea eso fue por la curva anterior vale por las chicas aquí lo vemos supuestamente he pisado demasiado el piano de la de la entrada vale de las chicas en la curva que va a la izquierda tenemos la de la izquierda la de la derecha y la izquierda no pues la primera de la izquierda esa me la comiente era supuestamente vale luego veremos que no vale que no que no es por eso bueno pues me meten otro segundo más vale aquí vale porque aquí me como supuestamente me como algo aquí a ver vale esto me como vale pongo las ruedas de la derecha por encima del piano y eso pues obviamente me penalizó pero él tenía 1 con 5 votos que se ven me follan las presiones se lo follan en el doble vale bueno hacemos las curvas por ser rapidísimo saberla vamos a ver la pared es increíble como la salvación levantamos el pie pisamos con el loco neumático de la derecha el piano no sumo por aquí sin levantar a zona de nada de pie pegados al muro dios mío mirad que el que pasamos de ahí subimos el piano de la izquierda pisamos el piano de la derecha para que gire mejor el coche y abriéndonos a muerte aceleramos tocando la rueda de la de con la rueda de la derecha el piano de dentro increíble vale le hemos recortado como 400 segundos a este hombre aquí en esta en esta ss de las curvas porche se llaman increíble vale increíble además se me da muy muy bien vale top 22 de europa en la segunda vuelta que hice con el mata vale literal segunda vuelta top 22 europa muy bien la verdad muy muy bien y luego pude bajar ese tiempo sin seis décimas más vale saliéndome en esas curvas que acabo de hacer o sea literal le man se me da muy bien no soy el mejor del mundo pero sí que se me da muy bien vale entonces llegamos aquí a la frenada de esta parte de esta parte ya me da miedo hacerla porque hay veces que te analice veces que no lo he dicho yo siempre hasta ese momento he pensado que el gran turismo siempre era bueno con las parecidas no es que se me que fuera bueno sino que era más compasivo era más permisivo a la hora de eso no en plan de que si tú no te sabes del límite marcado por el juego de la rica mentira mentira porque te penaliza te lo follas te lo comes pero como entero para aquí lo tenemos ahora yo voy cagadísimo porque no sé lo que hacer allí como se sale de nuevo y ahora sí le cae ahora sí le cae vale ahora sí le cae no sé no entiendo vale de verdad no entiendo porque eso me pasa a mí y me penaliza en la primera y en la segunda vale bueno con su se come la veneción el polaco de además por culo el polaco no te van a contar los polacos pero de verdad que está hasta la polla en día pensaba que éste era este vídeo que me había estado antes de vista o sea ya no ni bueno aquí me cae otra vale me cae otra vale vamos a verla vamos a ver la guitarra ahora no piso el piano de dentro no piso tampoco el de dentro con la otra rueda vale aquí salgo y me cae en cinco otra vez lo que ha sido por la salida vale pero porque recordemos antes me pusieron por pisar aquí vale y ahora no piso vale es la rueda está por fuera vale aquí entro vale pisando con este pero si está por aquí vale ya no está dentro del piano la red de la izquierda y aquí salgo con el coche por la mitad vale no es penalizable de hecho la vuelta del récord está así vale bueno pues como ya sabéis como ya sabéis no el juego está en la mierda ahí lo tenéis cinco días por la cara ahora me ha caído vamos a ver por qué le ha caído al otro a ver si ya que estábamos viendo mierda de penecimiento con esta vamos a disfrutar un poquito aquí se pasa aquí será aquí vale ha pisado con la rueda está el piano de aquí vale o sea que es comprensible que le haya caído penalización vale ahí lo tenemos a poner todavía le sale ahora bueno pues bueno vuelve aquí me pega una frenada guapa más adelanta y ahora vamos a ver vale aquí le venís de nuevo a mí también me realiza ya esto es la verdad para que tiene ya que llega el señor flops y he hecho un avión vale hecho un avión va a adelantar aquí a concius lo va le va a quedar las pegatinas porque la mente te digo es 05 pero te quita un segundo y medio un segundo es una pasada vale bueno la de dos segundos de principio me quito como cuatro segundos o cinco es una locura lo que te quita vale porque no sólo te frena ese tiempo sino que bueno es que te frena y te revienta aquí viene a la flops y de la casualidad de que el 12 hago venía haciendo la vuelta rápida ahí no te preguntes por qué pero el 12 hago veniendo la vuelta rápidamente me pilla no porque si hace la vuelta rápida y yo vengo cagáis o yo vengo cabradísimo posiblemente me va a meter no debes adelanto aquí el señor rubber bandit bandido de goma que que sale de box y ganamos otra parte octava posición más o menos para la mira de carla que estamos haciendo con mala suerte con sanciones de mierda yodo como ya aquí viene el floxy hecho un misil vale con este es un gran chulo del juego bastante guapo y bueno me pilla poquito a poco aquí hemos ya voy bueno yo voy que sin pisar pianos ya la hora interior ni nada yo vi cagadísimo yo voy vamos conmigo en el cuerpo de la hostia aquí flops y me va a meter el coche valido de eso que me pase ya porque es increíble en plan la diferencia de velocidad que avienta los dos se le va el culete yo acelero vale hay que interpilar al delante y por delante está jimmy car 24 vale que vamos a acabar atrás de él no sé por qué vamos a observar por qué nada porque para en esa vuelta vale entonces claro como estrategia buena es para en la primera vuelta pues este hombre pues eso paró en la paró después y sufrió las consecuencias de ello que es que le vamos a pillar vale aquí a floxy no se pone ese fantasma por detrás nadie y aquí tenemos la última parte de infarto para el tema tiempo lo voy a dejar entera vale aquí se ponen a pelear por delante y vamos a llegar a la última parte de infarto bros vale aquí lo tenemos flops y jimmy car y yo peleando por esa última posición vale es esta quinta séptima vale que no pierdes puntos al quedar séptimo pierdes puntos al quedar noveno vale mientras no pierdes puntos y bueno vamos a ver cómo acaba a flops y le penalizan chicos le penalizan vamos a ver a llegar aquí para esta final la sensación del coche allí mi car no lo hace ahora me subo yo por el interior del piano sale derramando y pasa delante de mí pero por la sanción de mierda que han puesto acabamos sextos carrera desastre absoluto de carrera vale una mierda sanciones de mierda acciones minas de mierda ritmo de mierda vale porque bueno 326 cuando mi récord es un 321 pues la verdad es que sí que es una mierda de tiempo no sea yo care la sanciones mierda juego mierda y rivales mierda vale bueno rivales no he ha sido el italiano que ha acabado ha acabado no ha acabado no ha acabado vale muy bien vale pues eso es karma vale como día todo el alonso pues chicos haya sido el vídeo de hoy espero que el vídeo ya aparezca aquí latinoamericano el vídeo de hoy chicos espero que os haya gustado porque a mí no a mí no y nada chavales nos vemos en el próximo